¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¿Aprobaré el examen teórico después de 10 años? ¡Let's go! Vamos a averiguarlo. ¿Alguna vez os he dicho qué asco da el carnet de conducir de Andorra? Se despega por el lateral. Está hecho con el ano. 24 de enero del 2011, el de conducir. Y en el 2005, el de ciclomotor. Hice una broma, que claro, me lo saqué. Fui al restaurante donde iba y dije, hostia, pues ya me puedo quedar parapléjico porque ya puedo conducir unas cosas que si te quedas parapléjico puedes conducir. Y me dijeron, ¿inapropiado? No. Que no era ni gracioso si lo piensas, pero oye, hay mis huevos. ¿Cuántas preguntas se pueden fallar en el examen teórico de conducir? Vale, es que no me acuerdo de las normas ni de nada, ¿sabes qué te quiero decir? ¡Oh! La prueba teórica para obtener permiso B consta de 30 preguntas y los aspirantes tienen 30 minutos. Vamos a hacerlo bien. Vale, 30 minutos, que yo no necesito 30 minutos. El 71 la aprobaron a la primera y el 30% restante, que son bobos. Un 10 a la tercera o a la cuarta. ¡Qué hijo de puta, eh! Tienes que ser a la tercera o a la cuarta. Para que la deje que consiga apto el examen se permite un máximo de 3 fallos. ¿Vale? Puedo fallar 3 veces. Con 4 errores el teórico está suspendido. Vale, 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 vale. ¿Qué ocurre si suspendes este examen? ¡Qué reposo! El vehículo blanco está adelantando incorrectamente. Sí, es un hijo de la gran puta, lo estoy viendo. ¿Qué puede hacer el conductor del vehículo verde? Para facilitar el adelantamiento. No debe hacer nada. Levantar el pie del acelerador o pisar un poco el freno. Circular por el arcen. A ver, en un test yo creo que va a ser la B. En la vida real es cagarme en su puta madre si me vas a hacer a mí frenar. Porque tú estás adelantando como un puto subnormal. ¿Sabes qué te quiero decir? Como si te quieres matar, mátate tú solo en carretera. Pero no involucres a nadie más. Un menor de más de 14 años que circula conduciendo... Ya estamos, el hijo de la gran puta de la bicicleta. ¡Oh, qué puto asco, te lo juro, eh! Ya está el puto tonto de la bicicleta. Es que no entiendo por qué hay bicicletas en la carretera. No entiendo por qué hay 80 kilos en la puta carretera con coches que van a 90 o a 100 y pesan toneladas. Pero bueno, va, da igual, bien ahí. ¿Puede hacerlo por una autovía? ¡No! Ni por una autovía ni por la carretera del puto pueblo. Es más, no quiero verlos ni por el camino ni por el arcen si fuese por mí. No, está prohibido. Por mí, si hay asfalto, está prohibido la bicicleta. La marca vía la amarilla. ¡Uh, espérate! Que estas son las que tienen truco. La marca vía la amarilla. ¿Qué significa? Es que no te puedes quedar parado ahí encima. Sin leer nada, yo creo que es eso. ¿Que puede entrar en intersección si tiene prioridad de paso? No. ¿Que está prohibido entrar en ella si existe la posibilidad de quedarse detenido obstruyendo la circulación? Creo que es esta. ¿Que no puede parar ni estacionar la zona marca? Es que, en verdad, no me acordaba de estas preguntas que te las hacen parecidas para joderte la vida. Y que suspendas y sacarte más dinero todavía. Eso solo significa cuando tú vas conduciendo que ahí no te puedes parar. Ya está, no necesitas saber más. Es la B, es la B. ¿Se considera adelantamiento si los vehículos de un carril circulan más rápido que los del otro? Yo diría que no. En plan, yo voy por la derecha, pero como la de la izquierda son bobos y dicen, mira, este es el carril rápido. Me voy a meter por la izquierda. Y si eso lo piensa mucha gente, va más lento, ¿no? Porque son bobos. Y entonces tú los adelantas, pero los adelantas yendo a tu velocidad normal. Yo diría que no. No los, yo diría que no. No lo estoy seguro, ¿eh? De eso. ¿Está correctamente inmovilizada esta furgoneta? Yo creo que no. ¿Puede haber más Photoshop en esta foto? Pues esta línea es más falsa que tu gana de vivir. Sí, ya que está correctamente señalizada y no obstaculiza el paso. Ah, porque tiene el intermitente puesto. Sí, siempre que se trate de una parada. No, ya que entre la furgoneta y la marca continua, hay una distancia inferior a 3 metros. Yo voy a decir que no. Aparte porque es continuo. Oh, me han dado una pista. Es continua. Así que, que el tonto este está aquí parado, me estás obligando a mí a tocar R y a pasar para el otro lado. Aunque también te lo hacen las bicicletas de mierda, ¿verdad? Pero bueno. El conductor del turismo amarillo. ¿Qué le pasa? Circula por un carril reversible. Sí. Debe llevar al menos dos ocupantes. No. No puede utilizar este carril. Sí que puede. Si este es muy lento y tú tienes prisa, lo adelantas. ¿Está bien? Es decir, este va a 60 y tú tienes prisa porque tienes que llegar a casa porque te estás cagando, yo qué sé. Lo adelantas a 80, 90, pum, en un momento. Circula porque es reversible 100%, porque estas marcas cuando son dobles es porque es reversible. Si el sistema de navegación GPS es portátil, ¿qué es recomendable? Vaya mierda de preguntas que no te aportan nada, te lo digo en serio, ¿eh? Intenta colocarlo cerca de un airbag. No, no creo. Seguir siempre las instrucciones del positivo frente al juicio del conductor. Distribuir los cables de manera que no te explica conducción. Va a ser la C, pero por descarte, pero vaya chorrada de preguntas. ¿Está permitido colocar los triángulos de preseñalización de peligro? Esto es muy técnico. ¿A menos de 50 metros del vehículo averiado? Y además, ¿cómo hacen las preguntas? Ah, joder, no. ¿Debe estar a menos a 100? Sí, a esas distancias son visibles. Cállate. En una autovía hay una persona haciendo autostop. No puede, es ilegal. ¿Qué coño haces ahí? ¿Está permitido recogerla? No, deja el perro flauta donde estaba. No, te pagas el puto taxi. Deja el perro flauta ahí en la autovía. ¿En esta intersección se puede adelantar? Oye, esta me suena mucho. No sé, no es una puta mierda. Esto es una línea discontinua, poder adelantar. ¿Me obliga a ir recto? ¿Puedo girar aquí o girar para allá? No, ¿está prohibido? Yo creo que no, ¿eh? Yo diría que no, ¿eh? En un puesto de peaje. Entra por un carril con la luz verde. ¿Qué debe hacer? Apagar. Pasar sin detenerme porque la luz está verde. ¿Eres bobo? Detenerme para apagar o coger... ¿Cómo se incorporará a la circulación desde este estacionamiento? ¿Quién? El azul. Con la señal de emergencia encendida para que otros vehículos puedan ver la maniobra. Avisando con las señales acústicas. Siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario para hacerlo sin peligro para demás usuarios. Yo creo que la C. Va, la C. Me la juego, loco. Cuando se incorpora a la circulación debe señalizarlo. Evitar hacerlo sin el alumbrado de posición encendido. ¿Seguramente? Ah, no, de posición. Eh, me ha querido engañar. No, no, no. Una cosa es el intermitente y otra cosa la de posición. Creo que es esta. Este vehículo circula por un carril habilitado en sentido contrario al habitual. ¿Qué límite de velocidad debe respetar? No lo sé. Aquí voy a gamblear. Los límites establecidos para la vía. Siempre es una muy buena respuesta. Va a ser esta. Tal y como está hecho esta respuesta, diría que la... Estoy gambleando más de la mitad del test, te lo digo, eh. En esta vía urbana, un camión de 3.500 kilos de MMA, o sea que sabe pelear, ¿no? ¿Por dónde debe circular? Siempre por la derecha, ¿no? Por el carril derecho, pudiendo utilizar el inmediato para adelantar. Yo creo que este. El carril reversible está abierto. Sí, mira, he visto dos, sí. ¿Puede atravesar la línea doble discontinua de la izquierda para adelantar? No, muy prohibido. Ah, no, espérate. Está abierto, o sea, cuando dice que está abierto, está abierto para mí. ¿Pero por qué? Porque la línea de este es continua, porque el carril de izquierda está libre. Me apetece decir que no, te lo digo, eh. Voy a decirla. Gamblea un poquito ahí. Mirad el Photoshop. Mire, 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 mire. El conductor de un vehículo movilizado en la calzada o arcén de la vía entre la puesta y la silla del sol. ¿Está obligado a apagar el alumbrado para evitar el degaste de batería? No creo que esta sea la respuesta. Mantener encendidas siempre las luces de emergencia. Mantener encendidas las luces de posición. ¿De qué me sirve a mí saber esto cuando tengo que ir al súper a comprar? ¿Sabes qué te quiero decir? No me aporta nada. Emergencia o posición. Es una de las dos. Posición. Me la juego. El automóvil destinado al transporte de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería, con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500, es... Joder. Yo diría que furgoneta. Porque si es integrada, un camión no está integrado. Furgoneta, 100%. El conductor de una motocicleta. Joder, puta, básicamente. Oye, estaba conduciendo. Estaba de puta. Y había una moto detrás, esperando su puto momento para cruzar una línea continua para adelantar. Porque son hijos de la gran puta, ¿verdad? Y entonces me adelanta a mí, adelanta a la otra, adelanta a la otra. Y ha habido momentos que cuando ha adelantado a uno, venía otro de cara. Y han pasado a dos palmos, a lo mejor. Del morro del coche a la moto. A lo mejor dos palmos. Porque estaba viendo todo el rato la moto. Es que siempre las miro por si van a tener un accidente. Y cuando pasaba el coche iba así. Negando con la cabeza. Y yo. I feel you, bro. ¿El conductor de una motocicleta tiene permitido realizar una parada en un carril reservado para autobuses? Ellos creen que sí. No, 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 no. Ni la moto ni nadie. Si usted va a girar a la derecha en esta situación. ¿Tiene la obligación de señalizarlo? A ver, yo es que soy mucho de señalizar todo. Yo soy muy generoso cuando estoy conduciendo. Me gusta señalizar todo. En las rodondas, cuando me meto, cuando salgo. Que si no sé qué, aunque no haga falta. A ver si es obvio. Que solo tengo que girar para la derecha. En principio no, ¿verdad? Entonces, aquí no. Es que esto tiene truco, ¿vale? Un triángulo rojo significa una cosa. El círculo rojo es prohibiciones. El círculo azul es obligaciones. Por lo tanto, no. Porque circulo por un carril exclusivo para girar a la derecha. Igualmente, ¿sabes? Esta mierda de respuesta. No, pero es aconsejable. Cállate la puta boca. Yo diría que no. Se considera que un estacionamiento obstaculiza gravemente la circulación cuando se realiza en doble fila. Con o sin conductor. Por un tiempo superior a dos minutos. Podría ser. Las proximidades. El A. 100%. Lo que pasa que luego ponga esto. Tiene truco. Puede ser la B. Yo creo que doble fila sin conductor. Porque si hay conductor y te pita. En plan, tú no mal. Tira. Pareces gilipollas. Y yo, no, que estoy esperando aquí. Tira. Con tu puta madre me bajé del coche. Yo creo que sin conductor. Esto, en verdad, todo esto se responde de lógica. Si apruebo esto, es pura lógica. ¿Circula correctamente el tractor agrícola de 2500 de...? ¿También sale pelear? No. Porque esto un vehículo debe circular siempre por la calzada. En principio creo que siempre tiene que estar por la calzada, ¿no? Aunque molesten también. Porque molestan. Pero creo que tiene que estar por la calzada. Un vehículo va a incorpor... No sé cuánto fallo van, a lo mejor de 23 van 7. Un vehículo va a incorporarse a la circulación. ¿Cuándo debe ceder...? Mira, mira, me está dando la respuesta para la otra pregunta. A veces los test hacen eso. Te dan la respuesta para otra pregunta que te hicieron. ¿Cuándo debe ceder el paso? ¿Cuándo entra en el carril de circulación desde el lado izquierdo solamente? No. ¿Cuándo...? Nada, siempre. No te rayes. Siempre. La furgoneta está en doble fila. ¿Puede hacer una parada para descargar? A ver, yo creo que no. En la vida real, sí. Pero date prisa. Es tu trabajo y me estás tocando los huevos. Pero venga, va, es tu trabajo. Tira, aparca ahí. Pero va. Rapidito. Entrega los tomates que te firmen al barán y acelera. Yo diría que está prohibido, ¿eh? Estas cosas son las que cuando llevas años conduciendo ya no sabes la respuesta. Porque una cosa son los test y lo que hay que hacer 100%. Y luego ya otra cosa es un poco ya cuando estás en carretera. Así que yo creo que no. Está prohibido hacer esto. Hay sitios que están destinados a descargas, ¿sabes? Que eso sí que los destinan a que te puedan descargar. Esto por tus huevos, no. Así que yo creo que no. Antes de iniciar un adelantamiento, el conductor está obligado a comprobar ¿Por qué? Bueno, primero tienes que comprobar si te has cagado en la puta madre del delante. Es muy importante antes de hacer un adelantamiento que tienes que llevar 30 segundos, 40 segundos cagándote en su puta madre. En plan, ¿me cago en su puta madre? Check. Intervitente. Acelero. La adelanto. La calzada tiene más de un carril para su sentido. Bueno, esto es obvio, sí. Dispone de velocidad suficiente. El vehículo que circule delante nos avise con señal... No. Dale, asco estas preguntas. Son las dos. Yo voy a decir la A. La B parece un poco chorra, que también es importante, ¿eh? Que puedas ir por autopista no significa que puedas adelantar a todo lo que tengas delante. Aunque son las dos, ¿eh? Pero bueno, la... ¿Está prohibida la parada en las intersecciones y sus proximidades de la vía? Esto seguramente es que sí. Si en cualquier vía, si cuando se genere peligro por falta de visibilidad. Yo diría que esta, ¿eh? Sí, vamos a ser más radical. Sin peros. Nada, estos son las normas de circulación. No hay peros. Si el sistema de navegación del GPS... ¿Otra vez lo mismo? ¿Quiero conducir y no matarme? ¿No saber cómo tengo que poner los cables del GPS? Sí, si el sistema de navegación del GPS es portátil, ¿qué es recomendable? Me tirame por el culo. Encender el intermitente. ¿Da preferencia siempre para hacer maniobras? No. Hijo de pu... ¿Prenda por intermitentes? Número uno. Número dos. No te da prioridad para meterte. Tú lo pones para decir, eh, ¿sabes? Pero si el de atrás va follado porque está adelantando y tú eres bobo, aunque lo pongas, pues no te puedes meter. Aprenda por intermitentes. Si observa que el vehículo blanco acaba de iniciar un desplazamiento al carril de la izquierda... O sea, yo estoy aquí. Ahí, pum, 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 pum. Y tengo al tonto del BMW. Es que siempre son los del BMW. O un BMW o un Golf, ¿verdad? Tú estás ahí, tana, y pum, el del BMW, el del Golf. Se observa que el tonto del Golf acaba de iniciar un desplazamiento al carril de la izquierda... Vale, lo he visto. Digo, mira, ya está el tonto del Golf. ¿Puede iniciar la maniobra de adelantamiento? Hostia, no sé qué responder. No sé qué responder aquí. Yo diría que tiene preferencia. O sea, si él ya ha empezado, no me voy a meter en medio. Es que a lo mejor no es preferencia, pero... Nah, preferencia. Da igual. Me quedo con esa. Me he rayado. Va, y la última. Por cierto, me quedan tres minutos para terminar el test. O sea, que he utilizado media hora. Envías con tráfico denso. Típico Andorra a las cinco de la tarde un domingo. ¿Se puede hacer el uso del claxon? Bueno, para acabarte en la puta madre y expresar tu sentimiento negativo hacia las otras personas. Sí. ¿Se puede hacer el uso del claxon? Creo que no. Como que está muy mal siempre tocar el claxon. Hay que tener más, ¿sabes? Puntos muy concretos que se puede utilizar. No, salvo que sea estrictamente necesario. Sí, pero solo fuera del poblado. Yo diría que no. Como respuesta es no. Porque al final que vas a cambiar pitando. Salvo que sea estrictamente necesario. La. Vale, ya está. Yo creo... Yo creo que lo ha probado. Te lo digo. Fácil además. Un error o dos máximo. Hostia. Hostia, no. Pero que ha fallado. ¿Cómo con cefallo? Es una burrada con cefallos, eh. A ver. ¿En qué me he equivocado? ¿Cómo que sí que puede? Pero que hace una puta bici en una autovía. Una puta bici de mierda. No debería tocar asfalto. ¿Sabes qué te quiero decir? El carril reversible está abierto. Ajá. Esto en IRL. Yo te digo lo que se hace en la vida real, ¿vale? Tú luego se aprueba de exámenes. Pero esto no funciona así en la vida real. Se abre el carril. Adelantar a los putos tontos que están ahí. Yendo lento, ¿sabes decir? Si usted va a girar a la derecha, tiene obligación de sanizarlo. No. Si es obligatorio. ¿Para qué coño voy a hacerlo? Es redundante. Yo he respondido como había que responder, la verdad. ¡Pues a ver! ¡Pues a gustas! ¡Sébola! 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 Ya está.